Y ya se conoció también el resultado de las personas que estuvieron como turistas en El Salvador, precisamente en ese periodo de agosto. Ha sido bastante favorable, muchas de las cosas que nos decían los empresarios que había favorecido, fueron las campañas de que somos de aquí y aquí nos quedamos, eso fue valioso para ellos, nos decían, y sobre todo también la implementación de la fase 2 del plan control territorial, porque nos decían que la gente, sobre todo en Oriente, se sentía mucho más segura en las carreteras y eso hizo también que nosotros nos movilizáramos a nivel nacional. Yo estuve bastante tanto en el Oriente como en el Occidente del país y todos los empresarios me expresaban que esta vez habían tenido bastante movimiento.